Dicen Dicen Que me cortes de tu vida Que me marches Que lo sigas Porque me vas a matar Dicen Que tú quieres que me linda Y hasta verme de rodillas Tu juego no pararás Ah, ah, será Dicen Que tu amor es más vendida Que me cortes lo que brindas Y que te vas a cobrar Me lo dijeron mil veces Y mil veces lo olvidé Enredado en tu cabello Y en tus formas de mujer Me lo dijeron mil veces Que no me vas a querer Por otra noche contigo Con mi dolor pagaré Que me lo digan mil veces Mil veces lo olvidaré Mil veces lo olvidaré Mil veces lo olvidaré Me lo dijeron mil veces Y mil veces lo olvidaré Enredado en tu cabello Y en tus formas de mujer Me lo dijeron mil veces Que no me vas a querer Por otra noche contigo Por otra noche contigo Con mi dolor pagaré Que me lo digan mil veces Mil veces lo olvidaré 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 Mil veces lo olvidaré